Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tibuilote y el jocote tronado Más dulce Ay Nicaragua, Nicaraguita Mi cogollito de pi y maíz Mi pasión se enterra en el surco de tu querencia Como un granito de maíz Es tu saliva lastre y dulcita, como la sabia del marañón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Mi rebelde corazón Ay Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaraguita, Nicaraguita Sangre de diriante Ay Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, 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 Nicaragua Yo te quiero Mucho más